Son 120 kilómetros de recorrido por hermosos paisajes que van desde el páramo andino en las faldas del Volcán Chiles, hasta la selva tropical de Chical y Maldonado en el noroccidente del cantón Tulcán. Hola, mi nombre es Gisela Narváez, vengo desde Tulcán y me parece excelente esta travesía, muy muy lindo los detalles que han cuidado la alcaldía de Tulcán, estoy feliz. Excelente, excelente la organización, nos sentimos bastante consentidos y felices, gracias. Tulcán fue declarado como la capital del ciclismo ecuatoriano gracias a los logros alcanzados por sus deportistas en competencias de renombre internacional, por ello se incentiva este deporte en chicos y grandes, para continuar con el legado de las grandes figuras de los caballitos de acero. En este recorrido de 120 kilómetros ha sido hasta el momento una experiencia bastante divertida, un reto creo que para todos los ciclistas porque no es tan sencillo subirte a una bici y todo este trayecto, pero en sí la organización también muy buena porque hemos recibido bastante apoyo, comida, bebidas, que es algo que nos sirve a nosotros para mantener también la fuerza, además muy divertida también los paisajes y aprovechar tal vez para invitarles para que participen o se atrevan a hacer este recorrido desde Tulcán hasta, por ahora hasta Maldonado y de ahí seguiremos a la Reserva Drácula. 140 personas participaron de la travesía hacia la Reserva Ecológica Drácula, ícono de conservación y protección del medio ambiente, donde se descubren nuevas especies de la flora y fauna. Realmente contentos porque pues estamos disfrutando de uno de los paisajes más bonitos que podemos tener en nuestro cantón Tulcán, acabamos de pasar por el Páramo, justamente pudimos, algunos de nosotros pudimos observar cóndores, ahora mismo estamos ya dirigiéndonos hacia la parte más del noroccidente y de seguro vamos a tener igual un encuentro con la naturaleza, con la ecología, con el medio ambiente, estamos muy motivados y creemos que esta es una estrategia para primero enamorarnos de lo que nosotros tenemos aquí al lado en donde vivimos mismo y también para una estrategia para el turismo también internacional. Sí, hoy justamente es una especie como de prueba, estamos viendo primero cómo reaccionan todos los que están acá, qué tan duro es el trayecto, qué inconvenientes podrían surtir, pero yo estoy seguro que el próximo, en las siguientes fechas haremos otro similar, quizá un poco más económico ya, un poco más masivo, pero por ahora la estrategia ha sido justamente de buscar un grupo de 100 personas exclusivamente, con un aforo limitado a 100 personas y pues nos estamos dirigiendo hacia Chical, ahora mismo hacia Quinyul y posteriormente a la Reserva Drácula que es el espacio que justamente estamos promocionando internacionalmente en las cadenas internacionales justamente de conservación, televisivas también, hemos estado justamente con científicos, gente que ha estado viniendo últimamente para indicarnos justamente la riqueza que existe allí, hay una nueva orquídea, una nueva especie de roedor, una nueva rana que también fue recientemente descubierta, a la que le bautizaron como conciencia justamente para motivar a que cuidemos nuestra naturaleza y el espacio que nos provee de agua y de vida. Luego de un duro pero gratificante esfuerzo, los ciclistas llegaron al destino, cruzando por montañas, cascadas, ríos y valles, haciendo de esta una experiencia única. La verdad muy bonita, pues se le agradece al municipio por haber incentivado a hacer esta iniciativa de hacer deporte y pues la verdad muy bonita, un poquito dura sí, pero muy bonita, el bajar, muy largo, sí, pero de ahí muy bonita, ¿para qué? Sí, no, sí está organizado, la hidratación, todo está muy bien, hasta el momento pues no ha habido ningún contratiempo. Ya en la reserva los asistentes participaron de camping y recorridos por el orquideario natural, donde se puede observar la flor que dio nombre a la reserva, la orquídea drácula. Vaya que ha sido una gran aventura, pero hay que rescatar la organización, muy bien hecha, los puntos de abastecimiento también bien controlados, especialmente para controlar el tema del frío ahí en el páramo, creo que nos ayudó bastante ese refrigerio ahí, para levantarnos un poco la temperatura corporal. Sí, ahora sí falta lo último, a darle con todo y a llegar. A través de estos eventos se motiva la práctica del ciclismo y se involucra a la población en los procesos de conservación natural, apoyando a los emprendimientos y reactivación económica. En lo que es la economía, por lo que hay ahora en este tiempo, como está la pandemia, entonces estamos un poco de crisis y sí nos ayuda bastante hacia las familias para poder sustentar a nuestros hijos. Los hijos del municipio de Tulcán nos hicieron el convenio para que les ayudemos a preparar una ensaladita de frutas para darles a los del ciclismo. Aquí lo que es la mora, le decimos el dulce de mora y el seda. Fue una aventura muy diferente, sin igual, pasamos de diferentes climas, conocimos muchos trayectos, muchos pueblos y sin duda una travesía como el propio nombre lo dice. Creo que el fin de todo es hacer el deporte, conocer nuestra provincia, los rincones de nuestra provincia y sobre todo la conciencia del medio ambiente. Tenemos muchos lugares de preservación de naturaleza. La travesía estuvo excelente, una experiencia inolvidable, viendo los paisajes, la organización, todo, todo fue muy lindo. Creo que la gente, venimos, llegamos súper contentos. De mi familia fuimos ocho y muy felices, muy felices de haber compartido esta gran experiencia. Hicimos la Reserva Drácula que nos pareció súper interesante, la fauna, la flora y sobre todo también el conocer mucho de la parte de Chical, de Maldonado. O sea, cosas muy interesantes, ¿no? Les invitamos a que conozcan todo lo que tiene nuestro país, sobre todo la provincia del Carchi, cosas hermosas. Esperamos que haya una segunda oportunidad, una segunda edición en Travesía Drácula. Excelente, de verdad una muy buena organización, las personas muy amables, nos hicieron conocer muchas cosas. Nos vamos muy felices. Sí, les hacemos una invitación, bueno, aquí en el Carchi, es la capital del ciclismo y que toda la gente visite el Carchi, visite todo lo que tiene el Carchi, las cosas hermosas, pero en bicicleta, vamos a hacerlo todos en bicicleta. Está tan solo una de las travesías organizadas por la variedad de rutas de aventura que recorren la biodiversidad del norte ecuatoriano.